Mi compañero Jeffrey Oye, ya, ya me estás gustando más que lo normal Los dos de este estilo están viviendo más Y estoy quitando más sin ningún abuso Oye, no voy a andar ni despacito Ni fuerte Ok, vamos a repetir esas son pesadas de esa última parte Ya, ya me estás gustando más que lo normal Los dos de este estilo están viviendo más Y estoy quitando más sin ningún abuso Espérate, 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 ¿estoy esta? Todavía falta, todavía falta, falta, falta vitamina Nosotros necesitamos prendernos esta noche, ¿ok? Vamos, ya, vivamos otra vez Ya, ya me estás gustando más que lo normal Todo me estás gustando más que lo normal Despacito Lo respira en un cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero dejar la cabeza despacito En la parte de tu laberinto Te acento de tu cuerpo todo mal oscrito Yo no me levantar sustento Quiero saberlo Quiero saberlo ¡Oh! ¡Ex disruptivo! Que la cabeza despacito ¡Oh! No me voy mêmes morir No me voy NAVITO Sol도 Elleros Toy no飽бо y равно Yo no me voy sentencedos o mineAS Te acuerdes ¡Oh! He nacido Yo no me voyake mucho ¡Oh! ¡Oh! Yo me quedo rematándolo Yo tengo умátondo Conmigo intento Necesitando Tome que tu abrazo conmigo que haces Tome que esa me cuenta buscando de mi voz Yo pruebo de mi boca para ver como te sabes Que te voy a jugar con todo amor así que cabe Yo no me conecto ni a todos los vagos Empecemos lento de fuerza Oye, bolsito, bolsito, bolsito Nos vamos pegando, camina, bolsito Cuando tú me besas, con esa destreza Como que te valiste con una herida Basta, bolsito, bolsito, bolsito Nos vamos pegando, poquito, poquito Y es que no me lleves a tu ropa y cabeza Pero vamos a darlo aquí, tengo la fiesta Despacito, quiero desvigar tu baila despacito Deja que te diga cosas al oído Para ti, conmigo Despacito, quiero desvotarte a mi eso despacito Timo en la pared de tu laberinto Y haces de tu cuerpo todos manos gritos Quiero desvigar tu pelo, quiero desvigar tu ropa y cabeza Quiero desvigar tu boca, lugares favoritos Déjame sobrepasar tu sol en el peligro De provocar tu riso, de olvidar tu buen grito Nos vamos pegando, poquito, poquito Deja que no me lleves a tu ropa y cabeza Pero vamos a buscarlo aquí, tengo la fiesta Basta, bolsito, 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 bolsito Nos vamos pegando, poquito Ella es de cabeza, mi boca, lugares favoritos Desvigar tu bolsito Si, tranquilo, despacito, todo eso vestido Nos vamos pegando, poquito Daño la boca yGundito Divide a tu apellito Despacito Oye, mejor, mejor ¿Qué quieren escuchar? A ver, yo quiero saber qué quiere